Una auténtica fiesta vivió anoche el municipio de Pozuelo, en Albacete, con la celebración del concurso. Sin un sí es no. El juego consiste en pruebas y preguntas que surgen cuando el participante gira la ruleta. Y cada pregunta o cada prueba irá relacionada con un tema, con una etapa de la noche. Por ejemplo, iremos de los estereotipos, luego pasaremos con la preparación de la fiesta, en el momento también de la noche donde está la cosa más caliente y luego el momento decisivo en el que sin un sí es no. Las preguntas buscan erradicar en los jóvenes ideas como esta. ¿Qué puede pasar si quedas con una chica con la que ya has tenido un rollo? Nos liamos. O sea, sota, caballo, rey. Se trata de una de las actividades que están enmarcadas dentro de la campaña que está llevando a cabo el Instituto de la Mujer en toda Castilla-La Mancha. A través de las dinámicas de juego, divertido, teatro, pues puedes entrar a hablar, hacerlo de una forma natural, de respeto, de que tiene que ser lo normal el respeto. Y es una forma también de dinamizar el pueblo y de que este tipo de temas también llegue al medio rural, que es importante, que en la ciudad a lo mejor se pueden tener más conocimientos al respeto y en los pueblos siempre es necesario incidir más en estas cosas. El objetivo es que los jóvenes entiendan que deben decir sí solo cuando se sientan cómodos en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando un chico acompaña su cita a casa y llega el momento de la despedida. ¿Es aquí donde vives? Aquí vivo. ¿Ahí enfrente? ¿Y puedo pasar? A ver si te vas a caer o algo. ¿Por qué vas a pasar? No sé, para ayudarte. Yo puedo ayudarme sola. ¡Toma ya! Bueno, sí, yo le he dicho por tu bien. Sí, yo te lo agradezco, pero es muy pronto aún. O cuando una chica se puede sentir acosada en una discoteca. Mira, venga, va. Si tú vas a decir lo mismo. Decís que no, pero luego con un poco nos aprietan ya, ya vais como locas. Perdona, ¿me estás llamando otra cosa o no? No, no, no. Y como todo concurso, los participantes reciben un premio por cada pregunta acertada. Tenemos unos pasos estupendos. Lo que también nos recuerda, que no hay que perder los vasos de vista cuando uno está por ahí de juerga. Porque ya sabemos que a veces caen cosas que no son las que nosotros y nosotras hemos pedido. La campaña va dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años, pero gracias a ella los mayores también repasan la lección. Desde luego, nunca es tarde para aprender. Hay muchas cosas que no las sabíamos, pues no les hacemos caso, necesitamos tanta atención. Los adultos a veces se piensan o nos pensamos que porque haya una forma de actuación quiere decir que te da derecho a todo y estamos viendo que no. Una nueva edición de este concurso se celebra hoy en Bien Servida y mañana en Yeste, donde se ofrece una nueva oportunidad de fomentar el respeto de la forma más divertida.